Yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía Yo empezaba a vacilar Hace de donde un grande pide, cuya Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba Era lo que él no sabe, no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo ala ¡Fuck! 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 Pero la voz está en arriba, la movie prendía con todo el mundo encima ¡Fuck! Video y fotos me tiraban con la copa en mano todito brindando De repente una voz me decía Está bien, hijo mío, ¿qué están celebrando? Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando ¡Fuck! Querías dinero y fama, pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh, Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde, de un lado, vine a escuchar Te rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que en la sala y no me decías Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo ala ¡Fuck! Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Un paso un auto al mundo ala ¡Fuck! Cuando no tengo ella, manito Ni las moscas quieren estar al lado tuyo ¡Bajo, boom, boom! Lo único que se quiere es el barbo que está ahí arriba Llévate de mí J. Cross Shadow Towers From Miami Carvin Fiber Music La familia Directamente desde Pero en nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Desde el Mascareno Si usted te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale la mano al caído El Espíritu Santo Y si usted te da consejos Lo único que se quiere es el barbo que está aquí No, 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 no